Ok, primero quería avisar, lo siento la luz, primero quería avisar, voy a empezar a subir videos a este canal, sé que ahorita parece que estoy hablando solo, el próximo video va a ser un unboxing y al final voy a hacer un corte, voy a explicar el horario del canal, no sé si lo voy a hacer, tengo miedo de empezar aquí y necesitaría apoyo, me gustaría que mínimo una persona se suscribiera a mi canal. Gracias.